¿Cómo pagar la factura de tu tarjeta de crédito Capital One? Primero, busca la aplicación Capital One en tu teléfono. Ábrela. En la pantalla principal de tu aplicación móvil de Capital One puedes encontrar todas tus cuentas. Desplácese hacia abajo y busque la tarjeta de crédito cuya factura desea pagar. Pulse sobre la tarjeta de crédito. En la página de tarjetas pulse sobre el botón Realizar pago. Tienes que seleccionar la cuenta desde la que quieres realizar el pago. Pulse en Pagar desde. Puede ser una cuenta corriente de Capital One o una cuenta externa. Pagaré desde mi cuenta corriente Capital One. El siguiente paso es seleccionar la fecha del pago. A continuación, seleccione la cantidad que desea pagar. Puede ser saldo de extracto, saldo actual o importe fijo. Seleccionaré otro importe. Luego introduzco la cantidad. 100 dólares. El último paso es confirmar la transacción. Desliza para pagar. Espere un segundo. Ahora puedes ver la confirmación de que tu pago está programado. Así es como puedes pagar la factura de tu tarjeta de crédito Capital One en tu teléfono móvil. ¡Aplausos! ¡Aplausos!